Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilene Enríquez y qué bueno que nos acompañas en este espacio de tiempo porque sé que va a ser edificante para tu vida. Dios, tuya es la gloria. Ningún hombre puede resistir tu belleza y elegancia, tu poder y presencia. Eres todopoderoso y omnisciente. Todos los que vienen a ti deben recibir a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Defensor de los humildes. Tu palabra de unción profética en el libro más precioso que jamás podemos sostener en nuestras manos, la Biblia, nos permite convertirnos en el hombre y la mujer destinada a la grandeza. El sacrificio de Jesús en la cruz nos da la oportunidad de la vida eterna y no de la condenación eterna. Nos permite recibir su sangre preciosa de Jesús, limpiándonos de todos los pecados del pasado, el presente y el futuro. Embárcate en un viaje que te asombrará de tu propia existencia porque ahora Dios está contigo y nada puede venir contra ti. En Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada se compara con el amor de nuestro Señor en toda la tierra. En vosotros brillará la luz de Jesús, Defensor del bien y de la verdad. Nos elevamos en toda circunstancia porque Dios está con nosotros y nadie puede ir contra de su plan para nuestras vidas. Él nos cuida y está con nosotros en cada batalla que enfrentamos. Dios te ama y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento donde hay mucho más de nuestra amplia programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un momento de motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, para nosotros es de bendición orar por ti. Escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Muchísimas gracias. Que tengas un día maravilloso pero sobre todo bendecido. Hasta la próxima. Bye bye.